Quedándote, tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo, ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez, aunque no lo consigo Me duele verte con él, aunque tengo lleno de gatas el ser